Manu Piteira, Diego Colmenares Colmenares primero Loureiro segundo, Piteira tercero Couto cerrando el cuarteto de esta final, B del 500 Primera posición provisional para el dorsal 212 First position 212, Diego Colmenares, Sky Team Venezuela Colmenares primero Piteira segundo, Loureiro tercero Christopher Osorio Giorgio Gisio Jason Manchego Jason Manchego primero, paso por el primer 100 Christopher Osorio, Jason Manchego Giorgio Guizio Jason Manchevo Christopher Osorio Last lap Última vuelta al italiano Primero Head of the race Giorgio Guizio Christopher Osorio Christopher Osorio Y el partido de a más Igualadísima la llegada First position Marc Sález Marc Sález El del Prat Por la ley del 0,0 Por el exterior Se ha metido Una llegada espectacular Marc Sález